1985, nace la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos Enresa, constituida un año antes como una entidad de carácter público y sin ánimo de lucro. Cuando Enresa nació, la sociedad española vivía profundos cambios, entre ellos la protección de la salud y del medio ambiente. La realidad ha demostrado que la decisión de crear una empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos y de los desmantelamientos fue un gran acierto.